de la ley de amnistía aprobada en este momento, primero en comisiones y muy pronto, en las próximas horas, mañana quizá, suba al pleno de la Cámara de Diputados en San Lázaro. Doctora Cazar, ¿cómo te va? Buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe, qué gusto estar contigo, aunque sea distancia. Estamos cerca de siempre, por supuesto, María Amparo Cazar, ¿qué hay detrás, en tu opinión, qué hay detrás de la ley de amnistía? Porque hoy leí algunos comentarios señalando que quizá el interés del gobierno radique en tratar de resolver por esta vía casos que han sido complejos y que no han llegado en términos de conclusión a un feliz término. Y hablo del caso Ayotzinapa o algunos otros casos. En fin, tú tienes la visión muy puesta en el punto. Muy bien, Pepe. Es una cosa como muy técnica que después he escuchado, bueno, ¿cuál es la diferencia entre tener el poder o la facultad de amnistiar o la facultad de indultar? Facultad que tiene, como tú sabes, Pepe, hace tiempo el presidente de la República. Hay una diferencia muy grande. El indulto es para una persona que está en la cárcel, que ya está procesada, ya fue sentenciada y fue encontrada culpable. Y el indulto es una cosa que puede dar, no es extraño en los sistemas presidenciales que esto ocurra. Ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en donde el presidente, pues, tú te acordarás que ahorita decían que se podía auto amnistiar, autoindultar el presidente Trump en caso de que fuera encontrado culpable y lo hubieran electo. Pero esto es para cuando ya te encontraron culpable, ya tienes sentencia, estás en la cárcel. La amnistía es un poder mucho más amplio, Pepe, y no tienes que estar sentenciado, no te tienen que haber encontrado culpable de un delito para utilizar esta figura. Aquí el presidente, el titular del Ejecutivo, tendría la posibilidad de decir, bueno, hay indicios, se ha hablado de que María Amparo Casar cometió tal delito y yo la voy a amnistiar, a pesar de que no haya recibido un juicio justo, independiente, etcétera. Entonces, es un poder en realidad mucho más amplio que se le está dando o que se está dando el presidente de la República. Detrás de esto, Pepe, pues, es difícil encontrar las motivaciones precisas, se ha dicho incluso que se quiere usar para indultar aquellos en el caso de, bueno, perdón, para amnistiar aquellos en el caso de Ayotzinapa. En fin. A cambio de obtener información que lleve... Información confidencial. Claro, exactamente. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Sí, la idea es obtener información, por ejemplo, de testigos o de testigos protegidos y, este, yo soy un delincuente, voy, doy información que puede servir para hacer justicia, pero yo también participé en el delito y entonces el presidente me puede otorgar la amnistía. Eso, en eso consiste, en esto tan complejo, por un lado, y tan simple como lo estamos poniendo tú y yo, es el... la diferencia entre el indulto y la amnistía, el propósito, básicamente, es, como lo dijo el presidente López Obrador, lo estoy citando, es poder resolver temas pendientes como el caso de Ayotzinapa, y que lo hagamos entre todos. Claro, este poder, como todos, puedes abusar de él, entonces, no se entiende para qué se necesita esto, tú puedes, ya tiene el poder el presidente de proteger a un testigo, de mandarlo, vaya, no solo el presidente, ¿no? La procuraduría, ¿sí? De proteger a alguien, a un, como se dice en español, suena muy fuerte, pero a un soplón, es como se llama, ¿no? Por eso tenemos las leyes de whistleblower o soplones. Entonces, no hace falta este poder. Entonces, mi interpretación como analista es esta ampliación brutal de poderes que, de manera ilegal o a través de cambio en las instituciones, fortalece al titular del poder ejecutivo para, no para seguir siendo, para volver a ser el poder de los poderes, Pepe. Es muy lamentable que un presidente se esté autodando, a través de la mayoría de su partido en la Cámara, se esté dando un poder de esta naturaleza, porque lo podría usar, pues, vete tú a saber para qué. Gracias, gracias, María Paro, gracias por tu comentario, como siempre, cuídate mucho. Hasta luego, Pepe. Un placer, va. Igualmente, que estés muy bien, sí, ya nos decimos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Fórmula.